Ah bueno, bugeé el arma. Ah, bugeé el golpe. Bueno. Yo sé que bugeé un arma y casi... ¿Me están volando? Yo lo traía... Yo lo traía bugeé un arma y casi perdemos la ronda. Una F5 bugeé ahí, todo, nazi. Uy. O sea, no sabía que la había bugeado, digamos. Creo que es... P. Sí, puede que sí. Uy, me puso una. Uy, la gasa. 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 Uy, ¿qué onda que tenía una bala? ¿Te ayudé? ¿No era que no tenía USP? Mamífero. ¿Cómo? ¿No era que no tenía USP? No, o sea, la Genesis. Ah, no veo. Ah, pero voy a comprarla en serio. Aguantame, Dani. Sí, sí. Pues tío. Lleva los tiros. Ay, ay. Tengo que ir de granada. Aga, sí, compañero. Aguantame. Tengo que ir de granada. Y dos tiros, dios, dios, dios. Tiene una gira nubica. Joder. No has tocado sin las gira. No, 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 no. joder soy mentiroso, que si se puede, uy compre fanbass yo hombre me empecé a llevar nana ay no puse, no puse creo que hay gente en mi, WTF, no, no, no me falla el oido, chaval, me falla el oido que ese bot que hay le voy a negociar le corre al macaquito, no lo pude fackear se salió a la vida, se me escapó gracias, se me escapó el macaquito, le iba a fackear me quedé a una vida, troll troll de la cara bueno no pego, buenos señores no importa, no importa no me responda lo que ayudes esta piola perdón me, compraron su que dice que compraron su así es así es creo que uno se comieron mi granada cuidado con los colores bueno yo les aviento otra por si acaso me dieron un head es muy rando roten, que todos están aquí hay 18 ah, le bajo a 0 que que te voy a baitear te voy a baitear, te voy a baitear ahí te aviso que que cosas troll troll que que saben que me voy a cambiar el trojaero si se comió la granada te dije yo te voy a baitear que pro seas pendeja que puto pro el compadre y pon va con esto no bueno pero cuando llego ya se lo farmieron grabame tap toma el tap no que hago tap me van a responder me van a responder el bot que esta en la calle por favor ah es que se puede grabar o si sabe vaya a rochear 1 ¿quién es eso? me imagino que es Z bueno sigue siendo B otra vez B no bueno toma caquitos hay pero hay dos en mid de puta en modo en 4 larga mid en 4 en mp5 cuidado otro dijo que te va a baitear creo que creo que rotaron eh si rotaron creo se va a caer aquí se va a caer se va a caer tiro mal inventado uno puente ay 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 uno tocaisimo wow jeque el fondo esta bueno una abajo 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 ahí arriba ahí arriba también no bajo puente se va a caer que pro hiriki vos defusa tenes 15 de vida no no bueno hay que se muerda aaaaaaaaa jiriki no sabe la ley jiriki no sabe la ley jiriki no sabe la ley del que menos vida tiene hay uuuu 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 troll troll para eso es el compañero troll o este bueno pobrecito piqueamos nanny compa hay gente va a cerrar me voy a tirar el warban este por aquí por aquí por aquí tengo AP abajo de puente se comió una granada hay no hay no hay no hay no me se corta me se corta me se corta me se corta opa arriba bajo 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 corta 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 corto tengo arriba tengo arriba que pega chepetone che mate uno mid agente mid no ustedes desvierre la bala perfecto derrotoisimo loco ay doy asco ay no, me flasheron flasheo larga, cuidado yo tambien flasheo ay pero que flas de mierda defuso, defuso, defuso no me mata 3 de luma tu si, tu si ay no te dan, no te dan ay no ah me pare llorar vos como eres? 4 asistencia no puedes saber ver ay loco me pare llorar el homogólico este no pe le pongo le pongo callate y me pone no pe jajajaj jajajaj uy uy andan agresivos mid eh uy uno tocaisimo mid te gustan? mid bomba corta no, por no me saque el AK compa mana que pros arma 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 no agarra una m16 de pro boludo what the fuck de quien esta m16? la pro no muy pro filiki si es te ganas el premio de la mejor m16 del año yo lo llevo arriba muchacho eh eh pinta no que pro por dios que? no bueno no bueno no bueno na me la queria robar me la queria robar what the fuck? esta todo vivido moblico este bueno sin consistencia go Oz gozaron la gozaron las blaze tira contento contento eh bueno placheros que nos mata esta feliz de verdad ay me caí me caí me atoskeo ay no me pulio a caer Aharlos no bueno 30 mil flashes con mí no veo nada No qué haces ahí No qué ases ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! NO LOCO Pero me dejan a mí que soy un novo Yo trolear Jueguen ustedes Jueguen ustedes NO 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 Voy para poquet me voy a parar, me voy a parar, me voy a parar, me voy a parar, no se trol jeque, no se si estoy muerto vivo loco estoy vivo yo soy pro man, yo soy pro si soy nobre de ah pues que yo estaba baikeando va me pone uno boludo, menos 90 80, no se si si corre el ojiti por favor dale apagale el humo esta lo tranquilo fuck pro déjame lo ultimo, déjame lo ultimo no, mi 3k, no bueno che porque cuando juego con mi otra cuenta no se va contra, contra pro boludo puta mierda son maldisimo estos eh, su chabón mira titan están por 50 fps eh perdón un fallo se metió, se metió, se metió ahhh bueno no hacen otro leal vango patio patio de descanso potas a potas la fotito es compañero visual hay gente apps cuida moche es un nuevo projez sentado no hay si, si entro la sede oh 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 que, que bueno soy déjame el 3k el 3k no yo planto experto en plantar bombes corta 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 te lo dejo te lo dejo te lo dejo te lo quito el compa te lo quito puto de mierda maldais si che, me van a responder que el bot ese en la cal por favor frío que es para grabar grabar que? la cal eh, 4 usb no, pero usted no me no me graba a mi por favor no puede ser que cobro, cobro, cobro puto paparazzi puto fan a mi pero puto fan si, si, si que hacer hijo de puta no bueno que todo el juego en los fps hay una espalda pilares no, lo quise, lo quise tapear el rey túnel túnel, túnel, túnel túnel, túnel tt mid, tt mid o túnel mid ojalá me tapee esta larga esta larga ay nani ay 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 larga pero que empecé 45 y heke troll heke mitad vida los 2 nah pero que pro no jajaja jajaja Que trole Que que no necesita que esté en mitad de vida así, el puro geal Tomasian Tomasian que trole vean Si, si, si Pero una foto es a mi De nada Un placer salud No que trole, otra foto No loco aparte los especios Loquitos Ay, canciller Suba de puta Balcón, balcón Eso, eso No hay nadie aquí Oh, pa' donde? Hay un 9 creo Corta 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 Va, muy fácil Una bala más que herro y me mata Lo voy a trollear Bueno, Kiki Yo también Bueno, Javier que se queda trollea No, que trolls son AWP 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 Pro 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 Vox Duos hay 2 a 3 2 a 3 no, bueno, no se como le di WTF bueno, planto uno paso para mí los dos pasaron para mí Donald no, 56 1 no oscuro, 2 creo que ahí no oscuro no no, que trolls, que a los más trolls no me dejó ni no me dejó ni disparar no, bueno, es que no van a matar los dos heke, vale darle heke, vale darle no oscuro heke no, heke no, heke no heke no no, ay no te defusa heke no, que imbécil no, no, no en vez de asomar por las escaleras en vez de asomar por las escaleras se va a correr no lo puedo creer heke pasas que me estas desforzando, no escucho nada Donde pero no, no es por escuchar es por la inercia, compa yo voy a eh no escucho ni los pasos yo tampoco uy, la foto weee que lique usted es un pro weee, boluda Uy que paso Fracasado de mierda El compa paso a side El compa paso a side muchacho el compañero paso ve Entiendes que el compañero El muchacho el compañero Plato ve como dato No bueno No bueno Coma trole Vale Tranquilo fuimos en fake Me salvó la vida Lo da en CT Yo quiero agarrar Heke Ay nooo Muerto oscuro muerto oscuro Carse el ultimo Dale Heke todo tuyo Dale Heke Heke te defusa Heke Heke que troll loco Ay loco loco Entendes que tiene tanta Tiene tanta suerte esta persona con el agua de pecho Que le dio en el pie Ay no loco Como alguien reposta Pie loco No Que oros No que troll muchacho Dos oro uno Más ocho Uno dos Y si me perdonamos Tanto uno muchachos Tanto uno muchacho Un milenio Un milenio Un milenio Un milenio Un milenio Un milenio Gracias por ver el video